Estamos en un tiempo de atento. Empezamos este año, no tuvo que empezar el año con nosotros, digamos, a la canciller con nosotros. No tuvo que empezar con salud, digamos, a la canciller con nosotros. Hay muchos problemas, muchas cosas que pasó, el día de hoy en día de la pandemia ha sido muy difícil. Hasta ahora hemos recuperado los efectos de la pandemia, los impactos de la pandemia, pero que tengo fe y certeza en el Señor. Y muchos de nosotros que llegamos en el momento del año estamos muy atribuidos, estamos aglomerados, estamos preocupados porque no hay nada, ninguna certeza. La única certeza que he encontrado, que he metido por la pandemia es que hay una certeza. La única certeza es la incerteza. La incerteza es la única certeza. Entonces, ¿por qué somos? Debe que somos partidos. Y por eso existamos el Señor. Y por eso es el Señor que dice, en su palabra, en Maturca, capítulo 11, que escribe el 4 a 30. Vengan a mí, todos los que siguen están atribuidos y aglomerados, y yo los aglomeraré. Ya ve, su nombre usted es el mismo y afecta a mí, porque soy el unir de tu corazón. Esa es la incertación es por eso que está pasando. Así es que si hay alguien aquí, que está aglomerado, que está perdido, que está en necesidad de consuelo, está aquí, porque le preguntan a tu cuerpo, el Señor está aquí para pasarlo, el Señor está aquí para lucharme, el Señor está aquí para sanarme, el Señor está aquí para lucharme, para pasar, para lucharme. Tenemos que confiar en los discípulos. Los discípulos están en esa incertidumbre, y la posada, en verdad, no tienen una certeza. Pero tenía la ilusión de Jesús, para liberar el autor de Israel. Ahora, la palabra de Jesús fue precipitada. La propuesta que no podía pasar, en el reino humano, era la distinción. Y él fue precipitado. Después, se convirtió en una extraña, y distracción duro. De repente, se apareció en medio de él, y se quedaron todos con alegría. Al inicio, pudieron acertar, entender, pudieron entender, y acertar esa verdad. Pero después, comprendieron, acertar, de lo que les sucedaba al niño. Pero, ¿qué pasa? De pronto, se fue. Y al inicio, volvieron con el niño vacío. Entonces, ¿qué le ha pasado? Que uno piensa, yo quiero recordar, mi vida espiritual. Yo quiero recordar, mi vida espiritual. mi vida espiritual. Pensando, que va a ser, aprobar esta decisión. Todo va a ser perfecto. Pero no. Ahí se convirtan, más estados. Al inicio, dentro del renozo, conmigo, de cantar, y adorar la casa. Pero Dios, no. Porque ahora, tengo que tratar, de pasar bien. Porque ahora, tengo que tratar, de tratar, de vivir, como Dios, de mi vida. Porque ahora, conmigo, las cosas. Esto, es lo que pasa, con la palabra de Dios. Es lo que pasa, con el Señor. Y él, así, no lo vino. Pero Dios, conmigo, la esperanza. Él se volvía, regresaba, día y noche. conmigo. Por la palabra es, conmigo, Jesús, que era quien le estaba en la vida. Debía estar en la vida. Y nuestras amadas, es que estaban en mi madrección, caminando a nosotros. Y, a estadgar, a la vuelta. Y a besar, todo el sol. Y, a ayudar a este momento. Vos hay que ir un sol, quererte que pierde al, desayun. Muchas veces, el desayun, se basa un momento, demorando, mucha ilusión. a mí no tiene el enlace del truco, todos quieren tener un buen momento, todos quieren viajar, todos quieren casarse, todos quieren tener lluvos, tengan un único propósito de la vida. Pero muchas gracias a todos y a todos los que se han perdido, pero el propio mando a ellos se sienten a los días, se sienten a encontrar lo que hay en los propósitos, no a lo largo de que el día de la institución de verdad. Ando en la pasando por momentos difíciles, pero no tengo que perder la esperanza. Y desde el lugar de cada contexto, y primero, en 414 de la pandemia, las discapaciones, si ustedes me aman, obrecerán mis amantamientos. Y yo le pedí al padre, pues, padre, otro profesor, que es mi cultura de la verdad. Para que esté siempre con usted, necesitamos integrar este espíritu. No desanimarnos, sino que derrubar nuestro papel y nuestra confianza en el Señor. Ayer, yo estaba en medio de un Señor, y me dijo padre, antes vivía en el mundo, buscaba todos los placeres y todo lo que sabía súper bien. Ahora tiene que decidir entregar mi vida al Señor, todo se lo puede obligar. Pero en mi trabajo, nada funciona, estamos sufriendo para pagar la vida, lo que es difícil, tenemos un tiempo ahora para tomar nuestras necesidades, a veces tenemos que reducir más de los problemas. Esa es lo que está pasando. Y de lo que esperen que ya está pasando, pasando, y ángel a la profesión, es un trabajo que era muy bueno, y además tenía que trabajar las últimas semanas, y va a tener tiempo para poder ir a la misa, para poder alabar al Señor, y todo el trabajo que tenía, le fue y le puso el trabajo. Y me alugues para empezar el trabajo, me mandaba, por favor, que no debamos ganar el trabajo. Y me dijo padre, que no haces el trabajo. Yo no he honrado con Dios, yo no voy a ganar un amigo así, y me merece que la tarde va a ser la que está ahí. Pero le llegué a mi hermano. El Señor nos dice, que se haya sacado el Señor, le ha decido, mis caminos no son mis caminos. Tanto como el cielo de la tierra, así son mis caminos, mis caminos de los otros dios. Jesús y sus discípulos estaban en la paja, y iba a decir, Jesús se estaba poniendo en la paja, y Jesús estaba ausente, estaba ahí. Pero Jesús ya estaba confundiendo, y les enseñó a la paja, y les enseñó a la paja, y les enseñó a la paja, y Jesús apareció a la paja. Apareció el tiempo. ¿Y qué hicieron? Se agitaban. Y gritaban, Señor no. No puede ver como un viento. Y el Señor se levantó, y los respetuos le dijo, hombre de boca, fiel. Ellos estaban ahí, en la paja de casa, se lo hicieron muy difícil, la comenta, la bufa, y el viento, volviendo, y el culo de él no se atendió, a pesar de muchas cosas, pero no aparece el viento. El viento, y el viento, queridos hermanos y las hermanas, el pueblo, el pueblo, el pueblo, que los cristianos, con la corrupción, lo pueden levantar, y reprender el diablo. Y dejan de comentar el diablo. Ese es el que no está atento, de no poder apoyar, y reprenderlo. Y eso es el que lo hombre, el pueblo. Y Jesús, el que entrancó al tiempo, el que entrancó a la paja, en la corrupción, ¡Ey! Y todos los malos, los教os del diablo, que es el que lo han imaginado, ¿qué es esto? Y en la corrupción, o esto. Queridos hermanos, Hay que haber hecho un día que es hermoso. Hay que haber hecho un día qué tal. Como el Espíritu Santo y Jesucristo. Hacer prendido el Espíritu Santo y Jesucristo y Jesucristo. Amén. 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 Por favor, no déjajo de la salvación y Jesucristo. Rey con toda los señores de Dios en el cielo. Vengan a necesitar de los bromas. Resistirar abrazos, bendiciones, acariciar. Hacer todos que nos acompañen. que nadie ve el ritual que tenemos que el Espíritu es el nombre del Señor los vocales y no más para la cosa Señor que también está comiendo encima de tu voluntad porque si hay que tu voluntad darte la voluntad para poder ayudar a la fe y el Señor lo que dice entonces si no está feliz es lo que nos subió en la vida es lo que nos desee es lo que nos desee y el Señor lo que nos va a hacer es que nos juntamos a la felicidad de vivir para Él, a el futuro para la gloria, con sí y sin voz Amén 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 Gracias. 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 Gracias.